Pues ya lo hemos señalado en reiteradas ocasiones, sigue adelante la fiesta electoral en el estado de Guanajuato. Y aquí, en el municipio de Pénjamo, amigas, amigos, pues déjenme comentarles que los diversos partidos políticos, pues siguen, siguen trabajando, buscando cada cual obtener posiciones dentro de lo que serán las elecciones de este año 2021. Y, desde luego, en el partido revolucionario institucional, la efervescencia también está en todo su apogeo. El ingeniero Marcelino Elizarra Cervantes se registró ante las autoridades electorales del Partido Revolucionario Institucional como aspirante a la candidatura del Partido Revolucionario Institucional para la presidencia municipal de Pénjamo. Pero, ¿quién es Marcelino Elizarra Cervantes? Marcelino Elizarra Cervantes, amigas, amigos, es un político ampliamente conocido en toda la región y, desde luego, pues ya no se diga en el municipio de Pénjamo. Con una amplia trayectoria en el servicio público, ello le permite a Marcelino Elizarra Cervantes ser un candidato adecuado, un candidato nato. Inicia, inicia la prestación de su servicio público por allá en los años de 1979, 1980 aproximadamente, trabajando en lo que en ese tiempo era la promotoría agraria dependiente de la Secretaría de la Reforma Agraria. Posteriormente, Marcelino Elizarra Cervantes logra escalar un escaño en la Cámara de Diputados local. De ahí, la trayectoria de Marcelino fue cada vez más ascendente. Llega a ser presidente municipal de nuestro querido Pénjamo. Ello fue por allá en los años de 1998, 1999 y 2000. Posteriormente, tiene un receso de tres años, pero vuelve, vuelve a ganar elecciones y por segunda ocasión es presidente municipal de Pénjamo. Ello fue en el trienio 2003, 2004 y 2005. Durante todo el desarrollo de su carrera, Marcelino Elizarra Arás se ha caracterizado por ser un político con una capacidad de liderazgo que le permite enfrentar, asumir y, desde luego, responder adecuadamente a la diversa problemática que le es planteada o que surge en el transcurso del desarrollo de sus funciones. Como diputado, realizó un excelente trabajo legislativo durante el primer periodo constitucional del presidente municipal, pues también Marcelino logra salir victorioso y ya no se diga en el segundo periodo. ¿Quién no recuerda la gran cantidad de obra pública que se desarrolló durante estos dos periodos? ¿Quién no recuerda también esa atención personalizada que Marcelino Elizarra Arás Cervantes le dio siempre a la ciudadanía? Y ello le ha permitido, amigas, amigos, estar presente siempre, ser recordado por muchas, muchísimas personas habitantes del municipio de Pénjamo. Dentro de su partido revolucionario institucional, también ha desempeñado diversos cargos, ha llevado a cabo diversas funciones que le han permitido conocer a fondo, conocer exactamente la mecánica con que debe de actuar y se actúa dentro del partido revolucionario institucional como pilar de la democracia. Pues, carambas, muchísimas felicidades al ingeniero Marcelino Elizarra Arás Cervantes, que en esta ocasión, vuelvo a reiterarlo, se acaba de registrar ante el Comité Directivo Estatal del Tricolor como aspirante a la candidatura por la presidencia municipal de Pénjamo. Enhorabuena, muchísima suerte, ingeniero Marcelino Elizarra Arás Cervantes.